Hay un sobre preparado en caso de empate y está al interior de esta cancha. Procedo a abrir el sobre para sellar el destino de uno de estos cuatro muchachos. El sobre ha estado sellado desde el comienzo del programa y este sobre puede decir que se va a un hombre. Acá está el sobre del empate. Podría decir que se va a un hombre, una mujer o una pareja, no lo sabemos. Lo que sí es cierto y es la única certeza de este viernes de eliminación es que hoy se va para siempre de la competencia un histórico. Un histórico muy querido sin duda, que podría ser Fernanda Gallardo. Podría ser Felipe Campos. Podría ser Chase. Podría ser Cati y Contreras. Hoy tuvieron que competir cruzados para que los sentimentales tuvieran fuego, para que el amor no se mezclara con la competencia. Quisimos proteger las relaciones de estos muchachos. Que la competencia no genere ningún problema en ellos. Muy bien. Muy bien. El sobre dice y procedo a abrir. Como miran todos, se habla. Conversa. El sobre dice. Que debe abandonar. La competencia de sexta temporada. Una mujer. Una mujer. O Cati y Contreras dejan de soñar con sus metas, con sus objetivos. Y una de ellas se irá para siempre de esta competencia de sexta temporada. Y es el elenco. Quien tendrá que decidir a quien le da su apoyo. Son las dos mujeres más queridas de Calle 7. Y serán sus propios compañeros quienes tendrán que determinar quién abandona esta sexta temporada. Uno de los momentos más difíciles que me ha tocado animar en Calle 7. Sin duda alguna. Porque hay cuatro históricos. Hay cuatro queridos por el público. Estamos en un viernes especial de eliminación. Quiero por favor que los hombres se despidan de sus parejas. Y les deseen con un beso. Suerte. Para lo que vamos a ver. No quiero que nadie hable, que nadie converse. Esto es una decisión íntima, personal. Juan Pablo Alfonso se toma la cabeza. Tamara se tapa la cara. Hay un nerviosismo total en el estudio porque está sin duda. Y me atrevo a representar a los muchachos del elenco. Ha sido la elección más difícil que les ha tocado en la sexta temporada. Son dos grandes competidoras. Son dos muy queridas por ustedes, muchachos del elenco. Y déjenme decirles que queridas por nuestra teleaudiencia. Fernanda Gallardo o Cati Contreras. El voto de Eliana Albacete será por teléfono. Si no nos podemos comunicar con ella, queda nulo. Trataremos, haremos lo posible por comunicarnos con Eliana Albacete. Jay-Z, posición de voto. Jay-Z, me imagino lo que estás sintiendo. Hoy día competiste en contra de la que es tu color. Has tenido una bonita relación desde hace ya varios meses en esta competencia en Calle 7. Competiste resfriado, sin embargo, diste lo mejor de ti. Te quiero felicitar por eso. Un guerrero como los que nos gustan en la competencia de verdad en Calle 7. Jay-Z, llegó el momento de definir, de comenzar a pavimentar el camino de Fernanda o de Cati Contreras. Me imagino lo que está sintiendo este corazón en este momento. Te deseo la mejor de las suertes y la mejor de la madurez. Es el momento de votar. Jay-Z, un paso al voto. Jay-Z, con un beso fraterno con Cati Contreras. Sin embargo, se queda en la fila de su mujer por el amor de su vida en la competencia en Calle 7. Se inclina por Fernanda Gallardo. Hoy abandona para siempre la competencia una histórica, increíble definición. Qué insospechada definición. Cati o Fernando. Felipe Camus, posición de voto. Un histórico, Felipe Camus. Felipe Ponte, ahora ya. Nuevamente un beso fraterno para Fernanda Gallardo. Pero como es de esperar, se queda con su mujer. Con Cati Contreras. Dos votos que están cargados de lógica. Cargados de amor y de sentimientos. Son dos votos que están cargados. Uno a uno hasta el momento. Fernanda Gallardo y Cati Contreras. Uno de ellas, dos. Deja de soñar con esta sexta temporada. Embajarado. Posición de voto. Líder, capitán del equipo amarillo. Se inclinará por Fernanda Gallardo. Se inclinará por la mitad de un Cati Contreras. Sin decirme por quién votas. Cargados. Qué es lo que está pasando por tu cabeza en este momento cuando, sin duda, esta es una de las decisiones más cruciales que te han tocado la sexta temporada. Es muy desagradable. Es muy confuso. Las dos son de mi equipo. No creo que ninguna se vaya. Me caen muy bien ambas. Creo que entregan muy buenos valores. Pero hay que tomar una decisión. Y les deseo lo mejor a la persona que se tenga que ir. Está esa decisión tomada. Decisión tomada del capitán y líder del equipo amarillo. El enmascarado. Será un voto táctico. Será un voto emocional. No lo sabemos. Pero cada uno de los votos en esta sexta temporada es crucial. y pavimenta el camino de los competidores que están al frente con riesgo de ser eliminados. El enmascarado. Es el momento de plasmar tu voto. Fernanda Gallardo o Cati Contreras. Táctica o emocionalidad, cariño. Táctica o cariño. Veamos el voto. Perfecto. Mauricio Jara. El enmascarado. Vote ahora ya. Mauricio se inclina por Fernanda Gallardo. Sorpresivo voto para muchos. Sorpresivo voto. ¿Por qué Mauricio es enmascarado? ¿Por qué vota por Fernanda Gallardo? ¿Hay estrategia? Creo que la competencia todavía está en equipo. Y siendo bien frío, Fernanda en este momento está muy buena. Está postulando cómo va a llegar a la final. Pensamos que quería llegar con ella a la final. Así que es nada más que un voto táctico. No quiero desmerecer a Cati. Cati se ha superado bastante. Y le quiero dar todo mi apoyo a ella. Y qué disculpen que nos ponen ese sentido. Fiel a su estilo, el enmascarado. Le pide disculpas, pero el voto ya está realizado por Fernanda Gallardo. Voto táctico. Sorpresivo para muchos de los que estamos acá en el estudio. Me imagino lo mismo sucede con el público, con la teleaudiencia, con ustedes. Muchas gracias por estar en esta eliminación en calle 7. Un paso adelante, por favor. Para el señor. O señorita. Juan Pablo Alfonso. Juan Pablo Alfonso. Ya votó el capitán de los amarillos. Es el turno ahora del capitán de los rolos. También un hombre táctico. También una estratega. Una jedrecista en muchas ocasiones. Juan Pablo Alfonso. Primará eso ahora. Primarán las emociones. Hay dos muchachas muy queridas por el público. Y tengo certeza muy queridas por ti también. Juan Pablo Alfonso. Capitán y líder del equipo rojo. He vivido muchas aventuras. Muchas batallas. Con este par de tremendas competidoras. Están acá en el estudio en calle 7. Podría el capitán de los rojos quizás eliminar alguna competidora del equipo amarillo. La más fuerte. Podría ser un voto de amistad. Quizás con alguno de los pololos. Con JC. Con Felipe Camos. Momento crucial para Juan Pablo Alfonso. Momento crucial de votación. ¿Qué cantidad de emociones han cruzado en este viernes? Juan Pablo Alfonso. Juan Pablo Alfonso. Vote ahora ya. Voto para Fernanda Gallardo. Otro sorpresivo voto. Juan Pablo Alfonso. ¿Es un voto táctico o no? Me quedó la duda Juan Pablo. Claramente no es un voto táctico. Pero creo que... Creo que Fernanda se lo merece. Se lo merece. Ella quiere ganar. La veo entrenar. La veo con gana. Ella ha tenido un cambio notable. Y... Está bien. Estamos en competencia. Estamos en equipo. El capitán del equipo rojo. Un hombre con honor como es Juan Pablo Alfonso. Lo ha demostrado en varias ocasiones. El próximo voto dijimos que sería especial. Porque Eliana Albacete se encuentra lamentablemente a quejada de una faringitis en casa. Este voto lo haremos telefónicamente. Eliana Albacete, ¿cómo estás? Eli, ¿aló? Sí, ¿te me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo estás Eli? Bien, bien. Mejor. Pero todas van a estar mejor. Así el lunes estoy con ti. Eli, ¿qué te parece este día histórico de eliminación que estamos teniendo? Terrible. O sea, son cuatro chicos súper queridos. Así que no. Es una decisión bastante complicada. Eliana Albacete, desde tu casa. Quiero tu voto ahora ya. ¿Para Katy Contreras o para Fernanda Gallardo? Quiero que me lo digas ahora. Amiga, no podría no devolvarte la mano. Así que obviamente mi voto es para Katy Contreras. Voto para Katy Contreras. Eliana Albacete. Sumo un voto más. Muchas gracias Eli. Te deseamos una pronta recuperación. Atención. Por lo tanto, la situación queda. Tres votos para Fernanda Gallardo. Dos votos para Katy Contreras. Esto está reñido. Qué día histórico estamos presenciando. Por Fernanda Gallardo. Ha votado Jay-Z. Ha votado el enmascarado. Y ha votado Juan Pablo Alfonso. Por Katy Contreras. Ha votado su pololo Felipe Camus. Y el voto reciente de Eliana Albacete es de su casa a través de la línea telefónica. Quiero un voto mercenario en este momento. Que pase por favor Max Cruchaga, el primer mercenario de esta sexta temporada posición de voto. Max Cruchaga tiene la decisión de votar. Quiero que voten Max. A partir de ahora, ya. Y Max Emiliano se inclina por Katy Contreras. Y empareja esta eliminación. Tres a tres. Tres a tres va esto hasta el momento. Fernanda Gallardo y Katy Contreras. Queridísimas por todos ustedes. Es queridísimas por nuestro equipo de producción también. Empatados a tres votos. Empatadas, corrijo. A tres votos. Fernanda y Katy. Día histórico de eliminación. Federico con posición de voto. Otro histórico. Federico. Fede. Que se siente estar en un momento crucial como este. En el cual está el destino de dos mujeres que no solamente son rivales. No, amiga fuera de la pantalla. Difícil. Pero el voto que voy a hacer el show va a ser netamente valórico. Netamente valórico. No hay táctica. No hay estrategia. No. Nada. Perfecto. Federico Coch. Si votas por Fernanda Gallardo quedarías en contra de lo que dijo Eliana Albacete. Yo creo que, a ver, voy a aceptarme la regla y voy a hacer mi voto al tiro. Mi voto es una... No, no, no. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Porque este voto seguramente va a llamar la atención. Federico Coch. Quiero tu voto a partir de ahora ya. Un beso para Fernanda Gallardo. Y finalmente... Federico Coch se inclina por Katy Contreras. Por Katy Contreras. Qué día cargado de sorpresas. Katy puso cara de sorpresa también. Todavía está extrañada. Quiero hablar, antes de hablar con Federico, quiero hablar con Katy. Porque me llamó la atención tu rostro, Katy. ¿No esperabas el voto de Fede? No, es que le vi el rostro a la Fernanda. Me digo, no entendí nada. Es una eliminación con sentimientos cruzados. Quiero explicar que Juan Pedro Verdiera en este momento está representando los votos de Eliana Albacete. Y por eso se encuentra en la fila. Federico, ¿por qué este voto a Katy Contreras? Porque la Katy Contreras y el chico Camus, que son parejas, en su momento apoyaron a la Eli, que es mi pareja. Una vuelta de mano. Un voto con el corazón, Federico Coch. Es devolverle la mano como en su momento, en la tercera temporada me la devolvió a Le Mami. Hasta el momento les quiero explicar que va ganando por un voto de diferencia esa mujer que está absolutamente acoscojada. Katy Contreras. ¿Qué estará pasando por la cabeza, por el corazón de estas muchachas? Katy, ¿qué llamado le haces a los compañeros que faltan, a los votos que son determinantes? En verdad no puedo, porque tengo una gran amiga al lado, una persona que le pone corazón a la competencia y últimamente yo he aprendido eso. Y una de las personas que yo aprendí a ponerle corazón en la competencia fue a ella. Fernanda Gallardo, ¿qué te parecen las palabras de Katy? Me sumo a las palabras de Katy, para mí una gran pérdida, si me voy yo me quedo la Katy. Es una persona de verdad y muy decepcionada en el voto de mi amigo Federico. Decepcionada Fernanda Gallardo por el voto de Federico. No entiende el voto con el corazón que hizo Federico Coch. Así son estas eliminaciones cargadas, intensas. ¿Cuántos sentimientos encontrados se han tenido este viernes? Son dos grandes amigas las que están en este momento, en mitad de nuestro ser. Son las mejores amigas en esta competencia de verdad en sexta temporada. Por eso las lágrimas, por eso la emoción. Tamara Primus, posición de voto. Tamara Primus está también muy nerviosa, muy tensa. Sin decidirme por quién te vas a inclinar, qué es lo que está pasando contigo en este momento. Me duele mucho porque le tengo mucho cariño a las dos. Y espero no perder una amiga por la decisión que tomo. Tampoco espero ganar a otra amiga. Simplemente voy a decidir por lo que creo que es más justo. Porque me pongo en el lugar de esa persona. ¿Quiere perder una amiga? Tamara Primus es absolutamente comprensible. Mientras preparas tu votación, Tamara Primus. Quiero conocer alguna sensación de los históricos, por ejemplo Felipe Camus. ¿Qué se siente en este momento cuando podrían ser los últimos minutos de esta día de tu Polola, de Katy, en esta sexta temporada en Calle 7? Yo a la feña la quiero mucho. Es una oportunidad lejos a ganar Calle 7. Y tengo que estar con Polola. Porque a pesar de que sea un programa, a pesar de que sea competencia, que seamos competidores, soy humano, soy Pololo también. Entonces la tengo que apoyar 100% en todo lo que hago. Pero también le doy mucha fuerza a Fernanda Gallardo. Entendemos. JC, me imagino que tú tienes un sentimiento similar al de Felipe Camus. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? O sea, realmente también me sorprendió el voto de Fede. Él también me pidió una cosa una vez. Tú sabés qué cosa. Y nada, me sumo también a las palabras de Felipe Camus. Nosotros estamos aquí por algo, porque defendemos lo que queremos. Y lo que creemos. Así que, fuerza chiquilla. Y son los mejores. Juan Pablo Alfonso, te vi recién que le estabas soplando algo a JC. ¿También descontento con el voto de Federico Coff? ¿Tampoco lo esperabas? La verdad que no me extrañaba el voto de Federico. Pero como le dije a JC, creo que también es lo que creemos. Y yo creo en la superación. Creo en el trabajo. Creo en las ganas. Y a lo mejor por estrategia, lógicamente, me hubiese preferido sacar a Fernanda. Pero no pude hacerlo. Y creo que votar por lo que uno cree y lo que yo creo en la superación. Y las ganas de querer ganar algo. ¿Crees que Federico Coff votó por Katy Contreras, debido a que Liana Albacete votó por Katy Contreras? O sea, claramente. Claramente fue una vuelta de mano también a los prologos, a Katy y a Chico Camus. Pero, no sé, cada uno tendrá, pero también es por lo que creemos. Yo tengo mi pensamiento y creo que Fernanda se lo merece mucho. Perfecto. Así es esta eliminación. Hay votos que causan sorpresa, votos que causan polémica. Tamara Primus, has tenido tiempo para pensar, para definir tu votación. Antes, quiero saber. Saber. Quiero saber, ¿qué te dijo Federico Coff en el oído, Fernanda, antes de emitir su voto? No, me dijo que me quería mucho. ¿Crees que este voto puede ocasionar el fin de una amistad? Traición en el juego, traición en la amistad, lo mismo. Traición en el juego, traición en la amistad. Federico Coff, quizás no sospechaste que tu voto sería tan polémico. A ver, estar en esa sensación es súper difícil. Yo lo reconozco. La Fernanda es una de las mejores amigas que tengo acá, o lo eran, en este caso. Y, como lo dije, mi voto es netamente porque, en su momento, la Cati y Felipe Camus hicieron que la Eli no salga programa, porque el voto de la Cati fue el definitivo. Entonces, me siento en el deber de devolverle la mano, en este caso, a Felipe y a la Cati. Señor director, tenemos la imagen en la cual Federico Coff habla algo con Fernanda Gallardo antes de emitir su voto. Ahí se acerca Federico. Fue un contacto muy breve. Y ya la cara de Fernanda Gallardo cambió. Y quedó en evidencia que el voto no sería para ella. Ahí es cuando se siente la traición, según sus propias palabras. ¿Excepto una traición? ¿Eres un traidor en este momento, Federico? La gente lo puede tomar como quiera. Yo creo que me es. Yo, personalmente, considero en el deber de hacer esto por, simplemente, como lo dije, una vuelta de mano. No tiene nada más. Yo creo que la Fernanda sabe que, independientemente de lo que pasa acá adentro, yo a ella la quiero mucho. Y nada más decir eso, es una vuelta de mano, porque es un momento, el chico y la Cati me apoyaron a mí y lo vuelvo a repetir. Me gustaría saber qué es lo que opina Felipe Camus, también como histórico. Esto que está sucediendo con la votación de Federico Coff, ¿es una vuelta de mano? ¿Es una traición, Felipe? A ver, súper difícil. Súper difícil, porque antes de ser competidores somos amigos, pero... Yo creo que Federico tiene sus razones y punto. Yo no tengo, yo no soy quién para decir a Federico que vote por Cati Contreras o por Fernanda Gallardo. Yo creo que él tiene las cosas claras. Atención, viernes histórico de eliminación. Fernanda Gallardo o Cati Contreras. Tamara Primus está esperando su turno para votar y de seguro será un voto decisivo. Por Fernanda Gallardo, han votado. J.C., su bololo, el enmascarado y Juan Pablo Alfonso por Cati Contreras han votado. Felipe Camus, su bololo. Eliana Albacete, cuyo voto está siendo representado por Juan Pedro en este momento porque está enferma en casa, Eliana. El nuevo mercenario, Max Cruchaga, y el polémico voto. El voto que según Fernanda Gallardo son una traición de Federico Koch. Tamara Primus seguramente está considerando todo lo que hemos discutido para emitir su voto. Es un voto decisivo. Mientras continúa preparando el voto Tamara Primus, acá a mi espalda. Quiero preguntarle a Juan Pedro Verdier, mítico capitán del equipo amarillo. También como uno de los históricos. Por favor, que Natalia Mandiola y Tamara Primus no conversen. Voto personal, estén separadas. El voto es personal, es único. Tiene que ser con madurez, voto guiño. Juan Pedro Verdier, ¿qué te parece a ti lo que has presenciado en este momento en esta eliminación histórica? Yo creo que todo el mundo está en su derecho de tomar la decisión que crea conveniente. Pero me parece que es necesario que cada uno sea fiel con su manera de pensar y su decisión. Y creo que últimamente, y lo digo a modo de amigo también, Federico ha dependido mucho de lo que hace o dice Eliana. Y yo creo que él tiene todo el derecho de tomar la opción que quiere. Pero esa es la percepción que me dio hoy. Perfecto. Cada uno tiene una percepción. ¿Qué te parece que se vaya, porque es la única certeza que tenemos en este viernes de eliminación, que se vaya una histórica, Fernanda Gallardo o Cati Contrullo? Es impresionante. Desde que entré aquí me ha tocado vivir nominaciones, eliminaciones, pero nunca me había tocado que cuatro personas, que cuatro personas que tienen el cariño de todo Chile, variedad entre ellos, estén con la posibilidad de dejar el programa. En este caso ya pasamos a dos, pero es igualmente fuerte la situación, los nervios que se ven aquí, la gente, todo el mundo está muy nervioso. La sensación en el estudio se extraña, les quiero otra vez aparentar, porque como indica bien Juan Pedro, hay una tensión, hay un nerviosismo, hay una sensación de fragilidad por momentos en el estudio de Calle 7. Max, tú como mercenario, ¿en qué te basaste para emitir tu voto? ¿Cuál fue la razón? Yo llevo muy poco tiempo acá, creo que en mi cuarto día, y creo que lo que yo vi ayer que hizo Felipe, el gesto con su porola, creo que es lo que yo también haría por mi porola. Y eso es solamente lo que estoy apoyando, o sea, es ese gesto. Está apoyando el espíritu de los pololos en el campo. No dudo que JC lo tenga, no lo dudo, con Fernanda. Pero ayer tuve la oportunidad de ver el acto de Felipe, y creo que lo encontré muy honorable. Son del mismo equipo, además, ¿hay también una empatía por eso? No, ninguna. Ninguna por equipo, porque yo no soy de ningún equipo, entonces, mercenario total. Tamara Primus, que está esperando su turno para la votación. Has escuchado de todo, tienes elementos sobre la mesa, y llegó el momento de emitir tu voto, Tamara. Un voto crucial, un voto decisivo, y un voto que también puede estar cargado de sorpresa, porque hay relación de amistad entre Tamara y Katy Contreras, y lo mismo con Fernanda Gallardo. Son amigas, se juntan. Tamara Primus, ¿tienes clara tu votación? ¿Tienes clara tu votación? Perfecto. Posición de voto, por favor, acá. ¿Tienes clara tu voto, con la responsabilidad y la madurez precisas? Voto decisivo en esta eliminación de históricas. ¿Lista? Perfecto. Tamara Primus, momento de votar. Ahora, ya. Tamara Primus, por Fernanda Gallardo. Y esto es un empate. Esto es un empate infartante. Escalofriante lo que estamos viviendo en esta competencia. En esta competencia y en este día de eliminación histórico. Más que competidoras. Hay dos amigas en el estudio de calle 7. Katy, luego de esta tremenda definición, luego de estos nervios, luego de los votos polémicos, ¿continuarán a amistad con Fernanda Gallardo independiente de lo que pasa? Por supuesto, nosotros no somos solamente amigas porque estamos en el programa. Yo ella la siento de corazón y aunque yo no esté acá, vamos a seguir siendo amigas. La misma pregunta para Fernanda Gallardo. A pesar de los votos polémicos, de las rivalidades que pueden existir en uno u otro momento, ¿seguirá la amistad? Por supuesto que sí. La Katy, como lo dije anteriormente, junto a Romina Parrairre, son una de las pocas personas que quedan acá transparentes y que hacen las cosas con el corazón y no por competencia. ¿Eso es una alusión directa a Federico Coge? A todos. ¿A todos? ¿Desencantada de mucha gente, Fernanda? Muy desencantada hace rato. Solamente por ahora. Día viernes de eliminación, cargado de sentimientos. Se han dicho muchas cosas, se han dicho muchas verdades. Ha habido votos polémicos, ha habido votos cargados de emoción. De emoción. Hoy, Katy Contreras o Fernanda Gallardo, lamentablemente, dejan la competencia de Calle 7 para siempre y dejan la posibilidad del auto cero kilómetros, la posibilidad de los sueños. Cuando estamos a cuatro semanas de la final de esta sexta temporada, tendrá que irse una de las personas más queridas de esta competencia. Están a cuatro. Fernanda Gallardo cuenta con el apoyo de JC. De su pololo, del embajarado. De Juan Paulo Alfonso. Y de Tamara Primus. Por el otro lado, por la otra vereda, Katy Contreras con el apoyo de su pololo Felipe Camus. Deliana Albacete, representada en Juan Pedro en este momento. De Max Gruchaga, el primer mercenario de esta sexta temporada. Y el polémico voto de Federico Akov. Un hombre que se ha transformado en protagonista sin quererlo de esta eliminación. Natalia Mandiola, posición de voto. Natalia Mandiola. Emilia en la fila del equipo rojo. ¿Qué te parece toda esta carga de emociones que estamos sintiendo en este momento en Calle Cielo? Creo que ha sido la eliminación más complicada desde que estoy en el programa. La verdad es que son dos personas super queridas y mi voto va a... son dos amigas independiente de tu voto. No quiero hablar del voto aún. Son dos amigas o hay alguna con la que tenga más relación. Son dos amigas. Hay una con la que tengo más relación. Absolutamente. Perfecto. Natalia Mandiola. Tú has estado en situaciones similares a esta e incluso ha sabido en carne propia lo que es estar fuera de Calle 7, lo que es estar fuera de la competencia, quedar fuera de los sueños y de los objetivos. ¿Qué te parecen las acusaciones cruzadas que han habido en este momento en el estudio, acusaciones de traición incluso? Yo creo que cada uno tiene un punto de vista distinto y lamentablemente uno no puede estar en el voto de los demás. Cada uno elige por quién quiere votar. Es así, tiene que ser un voto maduro o un voto responsable. Esa es la eliminación histórica en la competencia de verdad en esta sexta temporada y me atrevo a decir una de las eliminaciones más sensibles a lo largo de toda la historia de Calle 7. Y quiero aprovechar también de todo corazón agradecer a toda nuestra parte de la audiencia que en este momento nos está privilegiando con la sintonía. Somos líderes en este momento y les agradecemos por la confianza en este proyecto por el cariño que siempre nos brindan y el recíproco el cariño también es de Calle 7 para ustedes. Estemos liderando la sintonía en televisión abierta y eso nos pone muy felices muy contentos porque me imagino están todos muy pendientes de esta eliminación tan sentida tanto para Calle 7 como para ustedes. Quien deja el camino para el auto cero kilómetro quien deja los sueños quien posterga algunas metas y déjenme decirles también para muchas personas una familia como es Calle 7 como se estructuran nuestras relaciones. Natalia Mandiola llegó el momento de votar voto crucial voto decisivo a partir de ahora ya voto para Katy Contreras propiciado por Natalia Mandiola y todo queda en las manos de una mercenaria todo lo define esa mujer en ningún lugar una mercenaria que ha dicho que no está ni allí con el honor solo compite por un sueldo y la vida de dos históricas en la competencia en Calle 7 está en manos de esa mujer en ningún lugar de esa mercenaria vestida de negro son dos históricas con meses con años en la competencia de Calle 7 en manos de esta mercenaria que lleva solo una semana de una mercenaria de una mercenaria que se la debe jugar en un voto absolutamente decisivo en un voto crucial Nicol Ugarte estás consciente de la tremenda responsabilidad que tienes en tus manos está el futuro en Calle 7 de dos competidoras históricas y déjame decirte muy queridas por nuestra teleaudiencia podrías dejar todo esto en un empate o simplemente dar tu voto a Cati Contreras y dejar eliminada a Fernanda Gallardo ¡Espante! 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 Quiero preguntar Nicol Ugarte y antes de la pregunta quiero que por favor tomes posición de voto posición de votación Nicol Ugarte voto decisivo voto 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 crucial que define el destino de dos históricas una mercenaria es protagonista de una de las eliminaciones sin duda más tensas que me ha tocado presenciar y me imagino lo mismo opinan ustedes ¿qué opinan ustedes? esto puede quedar en un empate o se va Fernanda Gallardo todo depende de una mercenaria todo depende de Nicol Ugarte Nicol en el más completo silencio por favor quiero que votes ahora ya voto para Fernanda Gallardo y se genera un empate se genera un empate por lo tanto el día lunes ambas se tendrán que batir a duelo en la cinta de eliminación a ensayar el fin de semana todo se define el lunes muchas gracias por su sintonía uno de los días más tensos en calle 7 lunes a las 18 horas continúa esta historia